y muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y para toda esa peñita del barrio pues aquí os traigo nuevo método para pasar vehículos amigos muy importante de centro operaciones al centro de operaciones y no vamos a usar ni las bombolas de oxígeno ni el coche quemado y mucho más facilito vale así que vamos allá con los requisitos lo podéis hacer en cualquier parte del mapa no hace falta irse al desierto no hace falta irse donde el coche quemado no hace falta ponerse el traje de buzo vale así que vamos a hacerlo fácil y rápido chavales como veis estamos en sesión por invitación estoy aquí con mi segunda play vale muy importante como veis aquí tengo mi centro operaciones y mi amigo tiene su centro operaciones vale como veis también tiene aquí el coche que me va a pasar cerquita de su centro operaciones y vamos a necesitar tener chavales una oppressor mk2 vale como vais a ver muy importante que la oppressor mk2 no esté en la sede de moteros vale porque la vamos a meter al centro fijaros voy a llamar al mecánico y voy a buscar una opresor mk2 además creo que la tengo aquí en el taller b1 vamos a buscarla no en el garaje de la agencia que la había cambiado como vais a ver aquí tengo la opresor mk2 quiero enseñaros lo que la opresor no se va a perder vale va a volver al mismo sitio donde estaba fijaros vamos a esperar a que nos venga la opresor y vamos a comenzar con el truco no necesitamos ni puntería libre ni nada de nada chavales facilito vale fijaros ya tengo aquí la opresor pues nuestro primer paso que vamos a hacer es meter la opresor dentro del centro operaciones vale esto es muy importante así que si tenéis un vehículo dentro como vais a ver lo sustituimos y el vehículo que estaba dentro del centro se va a ir a la agencia vale que saque la opresor la saque de la agencia bien una vez que tenemos la motita dentro ya preparada vamos a comenzar con el truco vale aquí es donde nuestro amigo vamos va a echarnos una manita fijaros vale me voy a poner aquí nuestro amigo se va a venir a nuestro centro operaciones y se va a quedar como siempre en la alerta de franklin vale ya sabéis cruceta abajo seleccionáis un personaje cualquiera del modo historia y vos quedáis aquí bien una vez que mi amigo está en la alerta de franklin me vengo al centro operaciones y le damos a entrar con amigos vale aquí como siempre lo único que aquí nuestro amigo no va a entrar al centro vale como veis no entra dentro del centro operaciones porque está en la alerta de franklin bien una vez que entramos dentro del centro aceleramos y sacamos la motita vale y fijaros chavales lo que vamos a hacer ahora como veis ahí está mi amigo ya se puede quitar de la alerta vale y nuestro amigo simplemente lo que va a hacer ahora es ponernos un coche de la calle vale fijaros va a poner un coche de la calle y lo va a poner como siempre como si vamos a usar las botellitas vale fijaros vamos a poner el coche aquí y con la preso chavales mucho más fácil vale fijaros qué rapidito va a ser vamos a ponerlo aquí un poco sin tocar el centro operaciones es que tengo ahí una farola así que nos bajamos del carro nuestro amigo ya se puede quitar de ahí vamos con la opresor chavales nos vamos con la opresor vamos a quitar el personaje de ahí vale perdonadme que tengo las dos consolas y nada chavales nos venimos con la opresor muy importante subimos por aquí así tranquilamente vale tranquilamente dejamos que la opresor se quede ahí bien pegadita al centro y cuando nos abra arriba flechita derecha para almacenarla en el centro le damos flechita derecha como veis ahí me sale flechita derecha pues le doy flechita derecha y fijaros tiene que pasar esto vale que no nos meta al centro pues una vez que ha pasado esto nos bajamos del vehículo y aquí viene el paso importante para no perder nuestra opresor mk2 fijaros lo que hago panel táctil vehículos y almacenamos el vehículo personal vale y ahora vamos a usar un coche era para perder porque si no perderíamos la opresor vale así que llamamos al mecánico y solicitáis un coche para perder yo como vais a ver voy a solicitarlo en el garaje de la gente que aquí tengo rh8 voy a solicitar este rh8 y recordar que aquí dentro ahora está la preso y no la vamos a perder vale pues voy a enseñar al final para que veáis que no se pierde bien una vez que hemos solicitado el coche para perder vamos a esperar a que nos llegue aquí en el mapa vale fijaros ya tenemos el rh8 ahí y ese es el vehículo que se va a perder pues nada chavales nos montamos en el carro de nuestro amigo vale y fijaros nuestro amigo simplemente se va a venir a la bolita azul fijaros vale vamos a poner ahí la camarita de amigo va a la bolita azul le da a entrar con amigos y coche para dentro chavales facilito vale ya sabéis que con este truco no podemos salir del centro pues aquí que nuestro amigo nos invite a su centro de operaciones como veis ahí me llega la invitación al centro de operaciones la aceptamos y esperamos a que nos saque chavales y listo ya tenemos el truco hecho y aquí voy a enseñaros que la preso no se ha perdido vale y ha vuelto a su sitio donde la teníamos vale fijaros vamos a esperar a salir fuera una vez que estamos fuera vale muy importante vamos a esperar a meternos aquí en el centro de nuestro amigo nos saque del remolque mismamente le da a salir todos y nada chavales ya tenemos el truquito hecho muy fácil vale ya visteis que no hay que hacer nada poner una presa encima de la bolita y que nuestro amigo vale ponga un carro ahí y fijaros chavales vale este es el carro de mi amigo voy a coger panel táctil vehículos en propiedad centro de operaciones móviles y solicitamos el vehículo personal como veis me quedan 25 segundos vale de lo rapidito que es y ahora fijaros que si llamo al mecánico voy a enseñaros que la presos mk2 la tengo donde la tenía vale en el garaje de la gente en la última posición la presos mk2 vale muy importante cuando almacenes la presos acordaros de pedir un coche para perder porque si no se va a perder la presa una vez que lo tenemos todo vehículos en propiedad centro operaciones y vamos a solicitar el vehículo de dentro del centro operaciones y como vais a ver chavales coche pasado en un momentito vale voy a avanzarme y hablar con los colegas a ver si podemos hacer un directito porque la verdad que no se necesita hacer las botellas de oxígeno ni nada de nada y es muy rapidito vale así que veros bien el vídeo compartir dejar un buen like y aquí ya tenéis otro metodito para darle cañita chavales aquí lo tenéis el coche de mi amigo y el mío y en un momento vale porque en verdad son dos pasos lo que hay que hacer así que darle cañita nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y chao chao